Con la visita del gerente de frontera en Nariño se abordaron varios temas para brindar garantías y tranquilidad tanto a la población nariñense como a las personas migrantes de Venezuela. Tuvimos dos días de trabajo tanto con la gobernación de Nariño, con el alcalde de Pasto, también visitamos al alcalde de Ipiales, estuvimos con otros alcaldes de municipios fronterizos. Lo que trabajamos es en brindarle garantías, tranquilidad, tanto a los nariñenses como a los migrantes, unos que están de paso, que van hacia un tercer país y otros que tienen vocación de permanencia y que quieren hacer su vida acá. Estamos buscando los diferentes escenarios, vinimos acompañados de cooperación internacional y desde el gobierno nacional gestionando, gerenciando con los gobiernos locales las mejores alternativas para que realmente el trabajo, la integración socioeconómica de esta población se dé la mejor manera. De los migrantes que llegan a Colombia no todos buscan quedarse en el país, aproximadamente el 30% de los que ingresan buscan pasar a otros países, por eso desde el gobierno nacional se construyó una ruta del caminante desde la frontera con Venezuela hasta el puente de Rumichaca. El 30% de esas personas que ingresan quieren irse a Perú, Ecuador, Chile, o sea, utilizan a Colombia como un país de tránsito, esos son los que vemos caminar por nuestras carreteras, por las carreteras nariñenses y que van con vocación de pasar en la frontera en el puente de Rumichaca. Para nosotros es muy importante tener claridad de eso y por eso estamos construyendo desde el gobierno nacional una ruta del caminante que va desde las fronteras con Venezuela y que va a venir hasta el puente de Rumichaca para tener control, identificación, registro de toda esa población. Debido al cierre de la frontera terrestre con Ecuador, las personas que quieren pasar se han visto obligadas a utilizar los pasos ilegales, por ello se ha reforzado la fuerza pública en estos sectores. La reapertura con Ecuador es un mensaje muy importante que también ha sido reiterado por el presidente de la República. Colombia está lista a abrirse frontera con Ecuador. Ecuador está en este momento en una contienda electoral, democrática, que respetamos. Nos ha pedido tiempo para tomar una decisión, es una decisión que es de ellos en este momento. Las fronteras nuestras son grandes, extensas, porosas, son fronteras vivas. Tenemos que reforzar nuestros controles, hacer presencia con nuestra fuerza pública, pero entendemos que también hay unas dinámicas comerciales que se han mantenido. Por eso avanzamos y reiteramos esa posición que tiene Colombia de una reapertura en la frontera con Ecuador. Para Colombia la reapertura terrestre con Ecuador es fundamental debido al comercio que ésta genera y también facilita el paso de migrantes venezolanos hacia su país de destino. Sin embargo, es una decisión que por el momento está en manos del gobierno ecuatoriano.